gloria a dios gloria al señor jesucristo es el señor amén aleluya el nacimiento de nueve es nacimiento de amor amén porque por el amor de dios hacia el hombre mandó a su hijo jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados todo eso fue amor el evangelio es amor el reino de dios amor porque dios es amor amén y quiere que nosotros sus hijos y hijas caminemos en su amor amén aleluya todo lo del reino es amor todo lo de dios amor amén aleluya y cuando vamos en el al cielo todo lo que va a ver amor allá va a ver las cosas que padecemos aquí en esta tierra todos pero empecemos aquí en la tierra a disfrutar de ese amor que dios ya no dios a través de jesucristo a recibir su amor y a compartir su amor gloria al señor aleluya gloria a dios vamos al cantar de los cantares en el capítulo 2 en el versículo 4 amén gloria al señor y nos dice la palabra de dios me llevo a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor gloria al señor gloria al señor siempre cuando venimos a dios él nos lleva a su banquete porque todo lo tenemos en él no hay deficiencia en el señor todo en el señor es en abundancia y su amor es en abundancia hacia nosotros y para todo aquello que se acercan a jesús amén es por dicho cuando le ponen un bufet todo lo que puedas comer y sobra tú vas a un bufet y come todo lo que queda comer queda satisfecho todavía hay mal fe no se acaba así es el banquete de dios todo es en abundancia su amor es en abundancia sólo tenemos que recibirlo amén nunca lo saciamos de su amor para que para que nosotros podamos compartir ese amor que recibimos de dios con otro amén entonces vamos a la casa del banquete del señor y a recibir todo su amor amén todo lo que necesitamos yo sé que para algunas personas es difícil recibir el amor de dios por su experiencia en el pasado por lo que haya sido en el pasado de pronto no tuvo amor de sus padres o cosas que le suceden a las personas en el transcurrir de su caminar en este mundo y por eso hay unas personas que no pueden recibir ese amor de dios que es en abundancia amén y nos habla claramente su palabra de que hemos nacido por su amor hacia nosotros hacia toda la humanidad amén amor que no se te olvide de eso te pasemos a guan al capítulo 3 aleluya es una escritura que todos los creyentes y hasta los no creyentes porque la escucharon los creyentes hablar de esa escritura amén gloria a dios pero no tienen el entendimiento que tenemos nosotros sobre esta escritura en guan 3 16 gloria a dios ahí nos vuelve y nos reafirma el señor que él ama al hombre amén nos dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna amén diga vida eterna amén y de tener lo que tenemos los que nacemos de nuevo los que hemos nacido por amor por ese amor de dios amén aleluya ahí vemos porque dios amó tanto al mundo al hombre a la humanidad gloria al señor dio su hijo amén y tú te pones a pensar quién de nosotros daría su hijo por otro por una persona que ha hecho el mal eso éramos nosotros antes de cristo pecadores amén amén estábamos condenado a la perdición pero dios por su amor hacia el mundo hacia los maños hacia al hombre envió a su hijo que pagarán por nosotros es un amor hermano es increíble cierto pero es cierto aleluya yo de que nací de nuevo hermano ese amor de dios lo recibí no fue difícil para mí lo creo lo recibo, lo he experimentado amén, aleluya gloria a Dios espero que tú también estés experimentando ese amor de Cristo, amor sincero amor verdadero, y que hace ese amor de Dios, ese amor nos salvó amén ese amor nos salvó de la perdición eterna, ese es amor hermano la vida del inocente por la del pecador, por amor aleluya, por amor gloria a Dios gloria al Señor, este es el amor de Dios, el amor de Cristo para con nosotros hermanos y hermanas gloria a Dios, amor salva, amén amor salva ese amor de Dios lo recibimos en el momento que nacemos de nuevo, ahí en ese momento en ese mismo instante recibimos todo el amor de Dios no un poquito pero es todo su amor, todo su amor en abundancia amén porque el Señor todo lo da en abundancia recibimos su amor en abundancia en el momento que nacimos de nuevo por eso todo creyente tiene la capacidad de amar porque el amor de Dios está en nosotros y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios si me permite vayamos juntos a Romanos capítulo 5 versículo 5 vayamos juntos hermanos y hermanas y podemos leer la palabra de Dios en Romanos 5 capítulo 5 versículo 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios el amor de Dios hermanos y hermanas porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones aleluya por el Espíritu Santo que nos fue dado el amor de Dios derramado en nuestros corazones en el momento del nacimiento de nuevo por el Espíritu Santo amén en ese momento hombre y mujer que recibe a Cristo recibe el amor de Dios en su corazón gloria al Señor amén recibimos ese amor de Dios ese amor de Dios está en tu corazón está en el mío y de todos los cristianos aleluya gloria a Dios aleluya gloria al Señor está en ti está en mí el amor de Dios gloria al Señor todo todo ese amor de Dios así que nos ama el Señor con todo su amor nos ama el Señor con amor eterno nos ama aleluya gloria a Dios con amor eterno aleluya gloria al Señor con todo su amor por eso nos dice que amemos porque nos dice que amemos porque su amor Él lo ha puesto en nuestro corazón lo ha derramado en nuestro corazón Él nos está pidiendo algo que no hay en nosotros hay en nosotros está en nosotros aleluya gloria al Señor amén entonces veamos a primera de Juan gloria a Dios primera de Juan en el capítulo cuatro veamos junto a la palabra de Dios hermanos en este mundo que todo lo que se ve es corrupción odio tristeza envidia celo traición nuestro Padre celestial quiere que sucio y sucia caminen en amor amén aleluya primera de Juan capítulo cuatro versículo siete que nos va a comenzar en el versículo siete primero de Juan capítulo cuatro versículo siete nos dice la palabra de Dios amados habemos unos a otros porque el amor es de Dios el ágape ese amor sin condición amén es de Dios que sólo lo poseen los cristianos aquí en la tierra amén porque fue derramado en nuestros corazones ok por eso nos dice que lo amemos unos a otros porque está en nosotros aleluya él no está diciendo al mundo que ama diciendo asocia que amemos porque él derramó su amor en nuestros corazones amados amemos unos a otros porque el amor es de Dios tú aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y de todo aquel que ama ha nacido Dios o sea todo aquel que ama ha nacido de nuevo amén ese amor agape que sólo lo posee la familia de Cristo el cuerpo de Cristo amén los ciudadanos del reino los ciudadanos celestiales son sólo los únicos que poseen ese amor amén aleluya que ama ha nacido de Dios son los que han nacido de Dios los que tienen a Jesús en sus corazones amén los que han nacido de nuevo aleluya esos son los que tienen el amor que conocen a Dios y tienen su amor aleluya versículo 8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor amén Dios es amor y el derramó su amor en nuestro corazón y ya lo leímos amén Dios es amor amén Dios es amor aleluya y le ha dado su amor a sus hijos y a sus hijas se los derramó en el corazón es parte podemos decir es parte de nuestra naturaleza de nuestra naturaleza divina de los nacidos de nuevo la nueva naturaleza tiene el amor de Dios amén nosotros que hemos nacido de nuevo nuestro padre derramó su amor en nuestro corazón aleluya gloria a Dios gloria al Señor versículo 9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él se acuerda de Juan 3.16 nuestro padre celestial mandó a su hijo Jesús Cristo para que nos redimiera para que vivimos por él para que vamos por él y para él entonces todo lo que hemos nacido nos vivimos para Cristo nos vivimos para nosotros no solo sino para él para su gloria aleluya no perdamos más el tiempo en cosas que no es para darle gloria a Dios no perdamos el tiempo buscando cosas que no agradan a Dios no perdamos el tiempo en rencor en celo en odio en contiendas que no son de Dios aleluya caminemos en amor el amor es práctico el agape es práctico no solo emoción no es práctico versículo 10 estamos en 1 Juan capítulo 4 versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados amén Dios nos amó y mandó a su hijo y no solo eso sino que no solo los amó sino que derramó su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos caminar en amor para que lo amemos a él y para que amemos a los demás amén gloria al Señor versículo 11 amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros Dios 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 no nos está pidiendo algo que no está en nosotros su amor está en nosotros en nuestro corazón en nuestro corazón para que amemos a él y a unos a otros amén gloria a Dios ¿cuál es ese amor agape que Dios derramó en nuestros corazones ese amor que no le sea mal a nadie amén sino que siempre sea lo mejor para los demás las personas que solo sea yo 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 no tienen ese amor de Dios y si han nacido de nuevo lo que han hecho han tapado todo ese amor de Dios con cosas con carnalidad con avaricia con todas esas cosas que cubren todo ese amor de Dios gloria a Dios versículo 12 nadie ha visto amas a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros o sea que podemos madurar en amor podemos crecer en amor hermano si más amamos vamos creciendo en amor si más caminamos en comunión con Dios amén caminamos más amor si el amor va creciendo más en nosotros amén aleluya porque él puso su amor en nuestro consuelo como una semilla pero así como vamos amamos va creciendo como todos los que el Señor nos ha dado en la naturaleza a medida que caminemos en esas cosas que nos dio nos ha dado en la naturaleza vamos creciendo vamos creciendo en fe creciendo en amor aleluya versículo 13 en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu santo mire recuerda cuando nacimos de nuevo el espíritu santo viene a morar en nosotros cierto viene con el amor de Dios y entre la mano de nuestro corazón amén y eso testifica que somos de Dios hijo de Dios amén donado de su espíritu amén hay que permanecer en él como dice aquí permanecer estar en comunión con el Señor amén constante increbantable comunión no sé si yo nací de nuevo pero están viviendo su propia vida aquí dice permanecer aleluya saltemos al versículo 16 nos dice y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros tú crees que Dios te ama Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él de nuevo hermanos comunión constante inquebrantable para permanecer en su amor Dios siempre nos va a amar nunca nos va a dejar de amar pero si nos separamos él no se separa de nosotros él es la persona que se separa y se separa de de mantenerse en esa comunión de experimentar ese amor de Dios cuando un creyente se separa de Cristo de Dios de caminar en esa comunión con Dios se está separando el amor de Dios no es que Dios lo haya dejado de amar sino que esa persona decidió separarse de ese amor aleluya gloria a Dios gloria a Dios versículo 17 en esto sea perfeccional amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio gloria a Dios aleluya confía pues como él es así somos nosotros en este mundo amén si mantenemos en su amor lo representamos a él aquí en la tierra las personas pueden haber Cristo a través de nosotros Jesús lo dio su discípulo cuando me ven a mí se está viendo en el Padre y esa es la voluntad del Padre que cuando las personas lo vean a nosotros vean a Cristo y que las personas lo reconozcan a nosotros que somos hijos de Dios por el amor que los tenemos unos hacia otros los unos a los otros que no nos estemos mordiéndole uno al otro envidiándole uno al otro atacando al uno al otro sino amándonos aleluya versículo 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor amén porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor amén el amor echa fuera el temor porque el temor trae tormento una persona que esté experimentando el amor de amor o sea la experiencia del amor de Dios esté conectado con Dios no está atormentado porque esa persona está llena de la vida de Dios está llena del goce de Dios no hay tormento ese amor no deja que el temor le penetre en la persona hace un escudo el amor el amor de Dios es un escudo para que no entre el temor para que no entre la depresión para que no entre el tormento amén por eso es importante nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo nuestra comunión con Dios porque eso eso nos cubre nos protege de todas esas cosas del maligno porque eso viene del maligno todas esas cosas temor porque vemos el resultado del temor y el tormento vemos el resultado de la depresión los vemos caraticos hermanos escuchamos cuál es el resultado de eso por eso el Señor quiere que estemos premiados con su amor cubierto de su amor para que esas cosas no entren a nuestras vidas estamos en este mundo pero no somos de este mundo tenemos un Padre que nos ama que nos cuida aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios versículo 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios quien no ha visto es verdad muchas personas dicen yo amo a Dios pero odio a esa persona mentiroso que es contrariedad no amas a Dios es una contrariedad eso es lo que dice el hermano Juan aquí por el Espíritu Santo versículo 21 y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano gloria a Dios si amamos a Dios tenemos que amar a los demás es un mandamiento de Dios es un mandamiento de Cristo es su Dios que nos da un mandamiento nuevo cual es el mandamiento de Cristo que los amemos a los otros es que es el mismo mandamiento del Padre amor esa es la marca del creyente la marca de los nacidos de nuevo amor fuimos nacidos de amor y por amor y nuestro Padre Celestial derramó su amor en nuestros corazones aleluya gloria a Dios gloria al Señor hay que amar a la familia a la familia de Cristo hermano hay mucha contienda en el cuerpo de Cristo lo que sucede que no estamos cumpliendo el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y nuestros padres nos dejó decimos que Jesús somos discípulos de Jesús pero no lo seguimos un discípulo es un seguidor disciplinado que sigue al maestro y su enseñanza tenemos que seguir a nuestro maestro es un mandamiento que Él dejó amén gloria a Dios tenemos que trabajar en nuestro caminar en amor recuerdo hace muchos años cuando empecé a caminar con el Señor el Señor me dijo Enrique te voy a enseñar a caminar en amor cierto y es es algo práctico hermano no es emoción que bueno cuando hay emoción hacer algo bueno cierto que hay buenas emociones para hacer algo bueno es fantástico pero este amor que Dios está hablando es más que emoción hermano es grande porque tus emociones cambian tus emociones varían pero el verdadero amor permanece y sabe cuál es lo correcto que hacer en cada circunstancia por eso es que la persona que ha recibido ese amor de Dios lo ha experimentado se conoce no solo habla del amor sino que lo vive hay no que son buenos hablando del amor y te pueden convencer pero después tú hablas con ellos y ves que ellos no tienen ese amor ni lo que lo han recibido solo son unos habladores gloria a Dios aleluya vamos a romanos capítulo 8 aleluya toda la palabra de Dios es verdad hermano hay que recibirla abrimos nuestro corazón humillémonos ante Dios y humillarnos ante Dios es recibir su palabra creerla romanos 8 versículo 38 y 39 vamos a leer esos dos versículos hermanos y hermanas dice la palabra por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni postestad ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén hermanos y hermanas es la verdad nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Padre Celestial mandó a su primogénito Jesús para que muriera por nosotros eso es amor porque amó tanto al mundo amén Dios nada nos puede separar de ese amor que Dios tiene para con nosotros amén nada Dios siempre nos ama y nos seguirá amando el Dios Dios nunca cambia Dios es el mismo ayer hoy y siempre y su amor no varía con las temporadas Dios todo lo que hace es con amor y por amor recibe su amor aleluya cuando alguien te diga Dios te ama créelo porque en verdad recibe recibe ese amor experimente ese amor afina tu comunión con el Señor no te separes por ninguna circunstancia porque el nunca te va a abandonar nunca te hará Dios no es el que se te para Dios no abandona Dios cumple su promesa amén él te ama y te seguirá amando porque él es amor él no se puede negar a sí mismo él es amor Dios es amor amén y porque él es amor él no puede odiarte a ti él te ama Dios nos amó cuando estamos en el mundo y mandó a su hijo cuando estamos sumergidos en nuestro pecado y en nuestras obediencias él los amó y mandó a su hijo lo envió para que murieran la cruz por nosotros él nos ama por amor lo hizo nosotros no lo estábamos amando a él pero él nos amó y nos sigue amando creen reciben aleluya no es que tu pasada experiencia te robe tu comunión con Dios con nuestro Señor Jesucristo y de experimentar ese amor ese amor perfecto decía agape a ver Efesios capítulo 5 versículo 1 ahí vamos a comenzar nos dice la palabra de Dios sed pues imitadores de Dios como hijos amados como hijos amados Dios nos ama somos sus hijos y sus hijas aleluya versículo 2 y anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Cristo nos ama Dios nos ama Cristo se entregó por amor aleluya el reino de Dios es amor el evangelio es amor la verdad es amor amén la mentira no es amor porque la mentira es del diablo pero la verdad es amor camina en verdad camina en justicia camina en santidad amén goza del amor de Dios aleluya déjate gozar por el de Dios aleluya Cristo es amor Dios te ama tú eres un hijo amado una hija amada el amor de Dios es para ti gloria al Señor Jesucristo es el Señor amén